Yo estoy loco porque pasé esta vaina, yo no aguanto de aquí me voy por la vaina Y la mujer que tengo le falta dos tornillos, la más le falta a mí dame gatillo Brígale, sáltale, corre, corre, brígale, sáltale, corre, corre, brígale, 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 sáltale, 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 corre, 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 corre Se armó el ruidero Chimbala, corre por tu vida Dime, dime, dime pa' te voy Dime, dime, dime pa' te voy Pero dime, dime, dime pa' te voy ¿Qué estoy pensando? Dime, dime, dime pa' te voy Ya yo sé Pa'l rock 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 Yo estoy loco porque pasé esta vaina, yo no aguanto de aquí me voy por la vaina Y a la mujer que tengo le faltan dos tornillos, la más le falta a ti dame gatillo. Brígale, sáltale, corre, corre, brígale, sáltale, corre, corre. Brígale, 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 sáltale, 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 corre, 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 corre. Al volvero. Chimbala, corre por tu vida. Dime, dime, dime pa' te voy. Dime, dime, dime pa' te voy. Pero dime, dime, dime pa' te voy. ¿Qué estoy pensando? Dime, dime, dime pa' te voy. Pa'l Bronx. Pa'l Bronx. Pa' Barjata. Pa' Brooklyn. Es el país. Pa' Young. O pa' Tang Quirk. O pa' Tang Quirk. O pa' Tang Quirk. O pa' Tang Quirk. Yeah. Llegó la para. Y pa' la de este lado. Cumbulín 47. Bréjco. Es producida Público de la gente Dios mío, gracias por un nuevo día En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Bendice Bendice a toda mi familia Bendice a todos los que me acompañan A todos los que están conmigo En la buena y en la mala Amén Yo siempre ando soñando Pero ando despierto Y siempre voy a gocear Y cada día más Le pido a papá Dios Que me bendiga desde el cielo Y que me den la fuerza Pa' nunca parar Yo siempre ando soñando Pero ando despierto Y siempre voy a gocear Y cada día más Le pido a papá Dios Que me bendiga desde el cielo Y que me den la fuerza Pa' nunca parar Pa' nunca parar Yo siempre estoy soñando Con los ojos abiertos Y aunque tú me veas tranquilo Yo nunca estoy quieto Siempre paro Imaginando lo que toca hacer Y si muevo aquella ficha Después qué va a hacer Y aprendí que la vida es así Piensa bien lo que tú haces O te puedes joder Deja de siempre tatuando Con tu mala fe Que Dios mira desde arriba Y te la va a beber Siempre me mantengo firme A todos mis ideales Aprendí que la lealtad Aquí lo más que vale Que tu edad te hace mayor Pero no te da valor Si tu palabra no tiene peso Pa' mí eres inferior Yeah, 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 yeah Ay, ay, y me lo di, yeah Ay, ay, y me lo di, yeah